Hola mis amores, hoy estamos en la clase número 21 del Tarot de Telema. Son clases un poquito cortas y trato de sintetizarlas lo máximo posible. Quiero comenzar hoy, primero saludos a todos los amantes del Tarot. Yo soy la profesora de Tarot Viviana Tossi, una experta y reconocida galanornada. Ay, me cuesta acá decirlo, pero quiero que me conozcan más todavía, galanornada. Con el diploma internacional de honor como la mejor tarotista del país y Latinoamérica. Estoy como emocionada y me cuesta mucho decir esas palabras de lo que soy o lo que estudié. Pero estoy emocionada realmente de darles la bienvenida a este espacio lleno de magia y sabiduría del Tarot, la templanza de Telema, muy amorosamente. En este canal exploraremos en las profundidades del Tarot, desentrañando los misterios detrás de cada carta y descubriendo la conexión única que existe entre el universo y nuestras vidas cotidianas. Aquí la templanza será nuestra guía, equilibrando el conocimiento y la intuición para brindarles valiosos en el significante mundo del Tarot. No olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni una sola entrega, es muy importante para todos nosotros. Sus likes son vitales para que este conocimiento llegue a más personas. Si no, no vale la pena estar tantas horas trabajando, haciendo un libro de cada carta para poder enseñarles. O resumiendo lo que ya tenía escrito, necesito que estudien más personas. Entonces, y para que llegue a más personas necesito del algoritmo de YouTube. Así que su like es tan generoso y tan importante para todos los YouTubers. Cuando ustedes miran un video, yo les quería decir que les dejen un like. Si les gustó el video, porque es importante. Y si no les gustó, no les pongan nada, pero tampoco un dedito hacia abajo. Porque la gente trabaja mucho para hacer esto. Y yo lo hago de una manera muy sencilla, porque no tengo los conocimientos, ni tampoco editores, ni quien me firme. Lo hago todo yo sola. Y es muy trabajoso. Entonces, mis amores, por eso, no es todo. Aquellos que deseen profundizar aún más el arte del tarot y recibir sesiones privadas, exclusivas, le presento la membresía de diplomas, uniéndose a esta comunidad especial. no solo obtendrán conocimientos exclusivos para determinada cantidad de miembros, sino que también tendrán la oportunidad de obtener su propio diploma internacional de tarot. que es muy importante. Aquí no jugamos todos, ¿no? A todos los que contesten las preguntas, todo lo que hagan lo que se debe hacer. Y aquí está la mejor parte. La membresía tiene un precio económico en pesos argentinos accesibles desde cualquier país. Cuanto más se unan, más enriquecedora será nuestra comunidad y cada uno de ustedes contribuirá a formar parte de esta extraordinaria red de conocimientos. Recuerden, unirse a la membresía es la clave para tener el tan anhelado diploma internacional de tarot. Están listos para embarcarse en este viaje mágico y transformador. Entonces no se olviden de suscribirse, den like y únanse a nuestra membresía para desbloquear las puertas de la sabiduría del tarot. Nos vemos ahora donde exploraremos juntos las maravillas del tarot. Y aún en el principio le digo hasta pronto, mis queridos alumnos de la sabiduría esotérica porque vamos a empezar con la carta. Y ahí ya no me distraigo. Alíser Crowley que pensaba profundamente en la carta de la templanza es el influyente ocultista, escritor y mago del siglo XX. Tuvo una perspectiva única sobre la carta de la templanza en el tarot. Crowley fue el creador del tarot de Todd, un mazo de tarot que reinterpretó y rediseñó en la colaboración con la artista Ladi Frida Harry. Su interpretación de la carta de la templanza refleja su profunda comprensión de la filosofía esotérica y su conexión con la filosofía de Telema que es el que la fundó. En el tarot de Todd la carta de la templanza se titula ART Crowley Crowley la veía como una representación del proceso alquímico y espiritual de la transmutación. La imagen de la carta muestra a un ángel que mezcla sustancias de dos copas simbolizando la unión de opuestos en su interpretación. Crowley enfatizó la importancia de encontrar el equilibrio y la armonía en medio de las dualidades de la vida. Para Crowley la carta de la templanza no sólo representaba la moderación y la síntesis de fuerzas opuestas sino que también estaba intrínsecamente relacionada con el principio de Telema Haz lo que quieras será toda la ley. En su sistema la templanza es la integración de la voluntad y la aceptación de la naturaleza única de cada individuo. Es importante tener en cuenta que la perspectiva de Crowley sobre el tarot estaba profundamente arraigada en su sistema de pensamiento esotérico y su interpretación puede diferir significativamente con las interpretaciones más tradicionales del tarot. La carta de la templanza según Crowley se convierte en un símbolo potente de autoconocimiento, equilibrio y la realización de la voluntad única de cada persona. vamos a ver ahora el simbolismo de esta carta la numerología y la astrología el ángel acá lo tenemos la figura central de la carta representa un ángel que vierte líquidos de una jarra a otra este ángel simboliza la conexión entre el cielo y la tierra como un mediador espiritual los jarros los dos jarros que sostiene el ángel representan la combinación de opuestos la mezcla armoniosa de elementos o fuerzas contradictorias agua y fuego el agua que fluye de los jarros puede simbolizar las emociones y la intuición mientras que el fuego representa la acción y la pasión la combinación de ambos sugiere equilibrio y armonía y como vemos acá atrás tiene unas montañas las montañas en el fondo pueden representar los desafíos o metan que deben superarse la figura del ángel actúa como una guía en este viaje en numerología la templanza es la carta número 14 en el tarot la reducción numerológica es de 14 es 1 más 4 es 5 el número 5 simboliza el cambio la adaptabilidad y la libertad en el contexto de la templanza puede representar la armonización de fuerzas opuestas para permitir la transformación y el crecimiento en astrología la carta de la templanza está asociada comúnmente con el signo zodiacal de Sagitario Sagitario está gobernado por Júpiter un planeta benéfico y de expansión la sabiduría y la filosofía la conexión con Sagitario refuerza la idea de buscar la verdad y la sabiduría y la expansión espiritual a través de la moderación y el equilibrio en resumen la carta de la templanza simboliza la armonización de fuerzas opuestas para lograr un equilibrio interno y externo la numerología y la astrología añaden capas adicionales de significado resaltando la importancia del cambio la adaptabilidad y la conexión con la búsqueda espiritual a Lister Crowley un alquimista y transformación pensaba en la de esta carta Crowley vinculada a esta carta con el ritual del líder res belgelius que está diseñado para establecer una conexión diaria con el sol y reconocer la influencia de los dioses solares en la vida cotidiana entonces al derecho e invertida en el tarot en el tarot de todos de Lister Crowley las cartas pueden tener significados específicos cuando se representan en posición derecha o invertida sin embargo es importante destacar que Crowley en su sistema no usaba términos derecho o invertido sino que prefería recta o en desorden además las interpretaciones de las cartas en el tarot de tot pueden variar significativamente de las interpretaciones tradicionales del tarot aquí hay una breve descripción de la carta de la templanza en el tarot de tot con ambas orientaciones la templanza en posición recta o en orden es la transformación espiritual la carta simboliza la transformación espiritual a través del equilibrio y la moderación la figura del ángel que mezcla líquidos representa la alquimia espiritual y la búsqueda de la armonía la síntesis de opuestos representa la síntesis de opuestos ya que el ángel mezcla agua y fuego sugiriendo la necesidad de encontrar un equilibrio entre las fuerzas aparentemente contradictorias también podemos hablar que la salud está bien que encontró la armonía en una tirada de cartas acá vamos más allá que la tirada de cartas la conexión de Sagitario y Júpiter en el sistema astrológico de Crowley la carta está asociada a Sagitario y Júpiter resaltando la expansión espiritual y la búsqueda de la verdad templanza en posición en invertida o en el desorden hoy muchos tiran solamente al derecho y eso no está bien no es como se debe tirar una carta están cambiando los elementos que tendrían que ser uno mezcla las cartas y se va conectando con una energía muy sutil que puede indicar que le va a pasar o que tiene predestinado el consultante si una las pone todas al derecho está acomodando quizás su energía para lo que pueda salir en las cartas bueno en desorden esta carta a la templanza desarmonización que sería una de las palabras clave indica una falta de equilibrio y armonía en la vida del consultante puede señalar desafíos para encontrar el equilibrio y la necesidad de abordar los extremos desequilibrio de energías la inversión podría sugerir un desequilibrio en síntesis de las fuerzas opuestas lo que puede llevar a la falta de armonía y a una lucha interna la desviación de la verdadera voluntad en el contexto de la filosofía de Telemas de Crowley la inversión podría indicar un alejamiento de la verdadera voluntad y la necesidad de realinearse con los principios espirituales es esencial recordar que la interpretación de las cartas de Toth está profundamente arraigada en la filosofía de él y en el sistema esotérico de Alistair Crowley y sus significados pueden diferir de las interpretaciones tradicionales del Tarot por eso vamos mucho más allá una definición esotérica esotérica se refiere a conocimientos enseñanzas o prácticas que están destinadas a un grupo selecto de personas o iniciados y que son difíciles de entender o de apreciar para aquellos fuera de este círculo el término proviene del griego esotéricos con K de Kilo que significa interno o dentro en el contexto esotérico se contrasta con exotérico con X que se refiere a conocimientos accesibles al público en general las características del esotérico es secreto reservado simbolismo y alegoría conexión con lo místico muchas tradiciones esotéricas están relacionadas con lo místico lo espiritual y lo metafísico incluyen prácticas como la alquimia la astrología la numerología la magia ceremonial y la cabalá la búsqueda de la verdad interna los conocimientos esotéricos a menudo se centran en la búsqueda de una verdad interna o espiritual que trascienda la realidad superficial iniciación y progresión en muchas tradiciones esotéricas el aprendizaje y la comprensión se logran a través de las iniciaciones progresivas donde el individuo avanza en niveles de conocimiento y comprensión la experiencia personal la comprensión de los conocimientos esotéricos a menudo considera una experiencia personal y subjetiva que va más allá de la mera comprensión intelectual por ejemplo ejemplo de las tradiciones esotéricas la alquimia son la búsqueda de la transmutación espiritual y la creación de la piedra filosofal la cábala que explora la naturaleza divina a través de la interpretación de textos sagrados la astrología que busca comprender la influencia de los cuerpos celestes en la vida humana la magia ceremonial que utiliza rituales simbolismo para incluir en la realidad las enseñanzas esotéricas en las filosofías y religiones como el hermetismo y ciertas corrientes del hipnotismo en resumen lo esotérico implica un enfoque interno simbólico y reservado hacia el conocimiento buscando una comprensión más profunda de la realidad y la espiritualidad ahora vamos a ver el árbol de la vida en el contexto del árbol de la vida de la cábala la carta a la templanza en el tarot de Todd de Alistair Crowley y Crowley creó los dos tarot ¿no? está asociada como sefira llamada jesot se escribe y e s o d el árbol de la vida es un símbolo central en la cábala que representa la estructura de la creación y le pido que esto todo esto de la cábala lo vayan estudiando muy bien porque el próximo año si Dios lo quiere así lo vamos a ver con tiradas con regresiones con muchas otras cosas que vamos a hacer con la cábala es conexión entre lo divino y lo terrenal jesot es la novela sefira en el árbol y se encuentra justo debajo de la sefira llamada tiferet la relación con jesot símbolo de la luna jesot está simbolizando por luna en la cábala y la carta de la templanza del tarot de tot también tiene una fuerte conexión lunar el puente entre las sefirot jesot sirve como un puente entre las sefirot superiores y las inferiores facilitando la conexión y la comunicación entre las diferentes niveles de conciencia transformación y equilibrio la carta de la templanza al asociarse con jesot sugiere la importancia en la transformación equilibrada y armoniosa ya que jesot es un lugar de síntesis y equilibrio la influencia de la imaginación jesot también está vinculada a la imaginación y la psiquis y la carta de la templanza puede indicar la necesidad de equilibrar las fuerzas creativas de la imaginación en el proceso de transformación la conexión con la red lunar en el sistema de Crowley se son está conectada a la red lunar que representa las corrientes de energía psíquica y emocional que fluyen a través del universo el sendero 28 en el árbol de la vida el camino que conecta a Netsach la última sefira con jesot que lleva al número 28 este camino está asociado con la carta de la templanza destacando la importancia de la armonización y el equilibrio en el viaje en resumen en el contexto de alma de la vida de la cabalá la carta a la templanza se asocia principalmente con jesot reflejando la importancia de la síntesis la armonía y la transformación ha sido un placer compartir este tiempo pero no nos olvidemos que hay que contestar tres preguntitas que después se las voy a dejar hice esto al crochet porque soy de Argentina el número 54 va delante de mi número de teléfono personal que es el 11 40 55 99 y 55 me pueden escribir así para unirse al grupo de whatsapp y les quería decir que ha sido un placer este tiempo juntos explorando los misterios del tarot y las enseñanzas esotéricas cada uno de ustedes ha aportado su energía única haciendo de este espacio un rincón especial de conocimiento y crecimiento quiero agradecerles por su dedicación y entusiasmo por todas las respuestas que dan por todas esas palabras mágicas que me dejan la sabiduría compartida aquí es solo comienzo de un viaje mucho más profundo hacia el autoconocimiento y la expansión espiritual como despedida quiero alentarlos a unirse al canal a explorar las oportunidades que esperan aquellos que desean sumergirse aún más en el fascinante mundo del tarot y las enseñanzas esotéricas al unirse a nuestra comunidad tendrán acceso a clases privadas donde podremos profundizar en los temas que más nos apasionen recuerden que esto no es un avión sino un hasta luego hasta la próxima clase mantengamos viva la llama de la curiosidad estudiemos repasemos y la búsqueda constante de la verdad y espero verlos a todos nuevamente en nuestra próxima clase y seguir explorando juntos la mayoría de las maravillas del conocimiento esotérico y ahora le voy a dar que no me olvido las tres preguntas que tienen que responderme en la parte de comentarios la primera es cuál es la conexión entre la templanza en el tarot de Telema de Alistair Crowley y la alquimia espiritual según la la pregunta número dos según la filosofía de Telema de Crowley para mi telemita cómo se relaciona la carta de la templanza con la idea de la verdadera voluntad y el concepto de Holy Guardian Ángel que se los dije hace un rato cuál es en algunos la tercera pregunta de los elementos claves de la interpretación esotérica de Alistair Crowley sobre la carta de la templanza en el tarot de Tot especialmente en los términos de números y astrológicamente les dejo un poquitito para que piensen y comiencen y comiencen a analizar las cartas para poder responder que la luz del entendimiento los guíe siempre sus pasos y los ángeles de luz los iluminen hasta muy prontito queridos alumnos con mucho pero mucho amor porque cariño no le puedo decir porque yo todo lo que hago lo hago con mucho amor para cada uno de ustedes y espero que sepan comprender toda la humildad que hay pero también la riqueza del conocimiento que les dejo muchas gracias